¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Yo soy Viana y Monreal. Bienvenidos a este resumen ejecutivo de las noticias. El día de hoy, miércoles 5 de noviembre, tenemos mucha información y voy a empezar la información platicándole acerca de este acontecimiento que se da el día de hoy. Bueno, pues hace dos o tres semanas yo ya le había predicho que Fernando Briviesca muy probablemente iba como candidato del partido en coalición del partido PRI, el partido verde ecologista y el partido PANAL. Bueno, pues esta información el día de hoy ya es un hecho, pues el presidente estatal del partido PRI lo acaba de declarar el día de hoy y efectivamente Fernando Briviesca es el candidato que va por esta coalición de estos tres partidos. Excelente jugada de los partidos, pero ahora hay que ver cómo reacciona el partido Acción Nacional. ¿Qué jugada van a hacer ahora? Y bueno, vamos a cambiar esta información después de hablarle de la política. Vamos con este hecho que está circulando en las redes sociales. Se trata de un video que ha llamado mucho la atención. Es un video que se da, como le comentaba hace un momento, en la ciudad de Querétaro. Y en este video se aprecia, se supone que dicen ahí en la descripción que un muchacho intenta secuestrar a una niña. Y entonces lo que sucede es que la gente de la misma colonia empieza a salir de las casas y van encima del muchacho. Lo agarran a patadas, salen con escobas. Bueno, la gente estaba muy enojada ante esta situación. Y bueno, pues empiezan a ver imágenes donde salen reporteros, camarógrafos intentando grabar qué era lo que pasaba. Y se toman una imagen muy, muy dura, vamos a ponerlo así, una imagen muy dura, en la que sale este muchacho en el piso, lleno de sangre y no se puede levantar. Intenta levantarse, no se puede levantar. Y la gente gritando que lo maten, avientenle gasolina, desgraciado. Y bueno, toda la gente gritando. Y bueno, pues este video que circula en las redes sociales ha causado mucha polémica. Pues hay gente que está a favor de que los colonos, los vecinos de esta colonia hayan salido a defenderse. Y otra gente que dice que no es posible que hagan este tipo de cosas a un ser humano. Al final, la opinión que cuenta es la de usted que nos ve todos los días. Hasta aquí la información del día. Les recuerdo, en punto de las 3 de la tarde, estoy en el canal 16, en Vía Noticias, con más información para usted. Y recuerde, a las 9 de la noche, mi compañero Pepe Baez va a tener también mucha información para usted. Que tenga un excelente día. Y les recuerdo, mi resumen ejecutivo de las noticias todos los días lo encuentra en mi página www.bianeymoreal.com. Que tenga usted un excelente día y hasta mañana. ¡Gracias!